buenos días desde cuatretón teta vamos a subir hacia el plat de la casa pero quedarnos en los frailes el frares de 4 donde está que están ahí arriba ahora no se ve por el contraluz pero lo veremos luego desde aquí se ve cuatretón teta ahí está un pequeño cementerio salimos cerquita de él punto de inicio la de la casa está arriba esta ruta en realidad lleva el plat de la casa aunque no lo vamos a hacer hasta arriba porque no tenemos tiempo hoy la mañana del martes 16 de febrero la temperatura es agradable de unos 12 grados un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo. Vamos a decirle adiós a los frailes hasta la próxima, que ya vengamos a subir el plan de la casa. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Es un oso? ¿Es un ciervo? ¡No! ¡Es Aliona! ¡Bajando entre los pinchos! ¡Muy bien! La zona de los frailes atrás. Hemos pasado por el bosquecito húmedo y ya estamos en el sol. Estamos llegando a la fuente de antes. Ahora ya nos vamos a ir. Una pena no haber podido disfrutar más de este paisaje, pero amenazamos con volver. ¡A luego! El agujero grande que pasamos por detrás, luego fuimos hacia la derecha y bajamos por el ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! Gracias por ver el video.